La visita del ministro de Medio Ambiente y la medida que tomó sobre la paralización de los trabajos de la Verja surge luego de que ambientalistas denunciaron que los manglares y la laguna Saladillo están siendo afectadas en prejuicio del medio ambiente. El funcionario explicó que ya tienen un plan para remediar las zonas que han sido afectadas. Hay como 250 metros donde se rompe el manglar. Ahí lo que estamos tratando de ver, tuberías, se va a evaluar un trabajo de la física del agua, determinar bien el tipo de intervención, si eso garantiza que no va a haber daño. Asimismo, Seara Haton aseguró que el porcentaje de los manglares que han sido afectados está por debajo del 1% del total que comprende el área completa. El porcentaje de intervención es mínimo, 0.6%. ¿Qué sería afectado? Que sería afectado. El ministro, quien realizó el recorrido junto al general coronado del Ejército Nacional, también explicaron que no se está cediendo territorio dominicano al vecino país, como habían denunciado los ambientalistas. La frontera aquí es clara, es sobre el río. Esa es la frontera, punto. Como país no estamos cediendo ni un metro de tierra a Haití, ni siquiera un metro. Lo que sucede es que tal y como establece el decreto presidencial, nosotros tenemos 200 metros desde la pirámide, que es el límite fronterizo, hacia territorio de nosotros para acomodar la veja perimetral inteligente. Esa carretera que se está haciendo a todo lo largo y ancho de la frontera es para poder custodiar a ambos lados. Mediante el recorrido realizado por el equipo de este noticiero, se pudo comprobar que la zona ha sido afectada significativamente. Decenas de árboles cortados, entre ellos palmas, guayacanes, vallahonda y otros. Asimismo, la extracción de materiales para relleno se expande sin una limitación, amenazando la fauna en el área. Para Telenoticias, Wilson Mejía.